Me lesioné. ¿Para qué horas vamos a organizar una boda? ¿A qué hora organizas una boda? Hay que organizar mientras trabajas. Sí, ¿por qué no? Mira, me acabas de dar una muy buena idea. Por ese tema estamos viendo las alternativas, cómo lo podemos hacer. No necesitamos estar subiendo cosas en redes sociales. Con toda firmeza, Gabriel Soto e Irina Baeva apoyan su amor, más allá de las especulaciones en torno a su relación sentimental. Enfocados en el presente, también organizan sus vidas para atender sus respectivos compromisos personales y profesionales, por lo que han tenido que postergar algunos planes importantes, como el de la realización de su soñada boda, la cual nuevamente ha sido aplazada. Estamos bien. Es que es muy chistoso porque si no nos ven en redes sociales no estamos juntos. Amable como suele ser el galán de telenovelas, se tomó un tiempo para hablar de lo que ocurre actualmente en su vida, dando detalle de la fuerte razón por la que su enlace matrimonial con la guapa intérprete no tiene fecha todavía. Mientras tanto, ambos asumen con entusiasmo esta etapa en la que prefieren que todo marche sin ningún tipo de presión. O sea, realmente estamos bien y todo está perfecto. Ayer estaba en Puerto Vallarta, hoy estoy aquí. Gabriel concedió una breve entrevista a diferentes medios de comunicación, espacio en el que al ser cuestionado sobre por qué todavía no se casa con Irina Baeva, él reveló parte de los acontecimientos que por ahora los mantienen ocupados. Sí, cuando sea, sí. Así que todo bien y bueno, te digo, pues feliz y aprovechando el momento. Al hondar en sus declaraciones, Gabriel explicó cuáles son los proyectos televisivos de los que ahora se está ocupando, tras haber concluido las grabaciones de una telenovela. A la par, ya está a la espera de asumir nuevos compromisos para regresar a los foros de grabación, según explicó en otro momento de la charla, en la que reiteró que debido a ello, la boda nuevamente ha sido pospuesta. Con sus propias palabras, Gabriel también agregó, Mi Camino es Amarte fue un gran éxito y ahora gracias a eso me invitan a este programa de Mi Famoso y Yo, que me tiene emocionadísimo, porque también es trabajar con niños. Empiezo la telenovela con Rocio Campo y nada, ¿a qué hora vamos a organizar una boda? Por el apoyo, ¿no? Que finalmente sin el público no estaríamos aquí, no estaríamos con esta demanda de trabajo. Del mismo modo que Gabriel, en días pasados, Irina volvió a Televisa para realizar algunas pruebas, pues ella es candidata a ser la mala juvenil de la nueva telenovela titulada Nadie como tú, producida por Ignacio Sada. A través de una pequeña entrevista que tuvo Irina con el programa Matutino Hoy, ella mencionó, Siempre es bien emocionante regresar a los foros, hacer las pruebas, ver qué onda, cómo va, de qué trata esto, algo nuevo, una creación nueva. Al igual que Soto, Irina también ha apoyado su decisión de posponer su boda una y otra vez con Gabriel, aunque ha sido muy reservada al tocar temas de índole privado ante las cámaras de televisión. Me lesioné, haciendo ligas, acabé de rematarme la lesión. Felices de mantenerse unidos, Gabriel e Irina disfrutan de varios días procurando su privacidad. Sin embargo, ahora Jack están presumiendo su amor en redes sociales, tal y como sucedió en una de sus escapadas por la playa. Y no, o sea, me hace cuenta de las cervicales y la espalda, me la hice un pedazo. De igual manera aprovecharon la pasada edición de Premio Lo Nuestro en Miami, para desfilar por la alfombra magenta, enteramente enamorados. Un suceso que causó sensación y sorpresa, pues hace muchísimo tiempo no los veíamos juntos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.